Y al morir Cristo en la cruz, Ellos creyeron que todo había terminado, Hasta los amigos de Jesús creían que yo no había nada que hacer, Pero en la madrugada del sábado, Al domingo Jesús volvió a la vida, Salió de la oscuridad, del sepulcro, Por su propio poder, Era una semilla con una carga de amor tan poderosa, Que reventó debajo de la tierra y brotó con nueva vida, Jesús vino a mostrarnos el amor del Padre, Dios venciendo a la muerte, Venció a las tinieblas, a la mentira, Al odio, venció al miedo, Triunfó sobre el egoísmo, Su victoria es también nuestra victoria, Cristo resucitado, es nuestra gran esperanza, Creemos en Jesucristo, que resucitó al tercer día, Según las escrituras, y subió al cielo, Y está sentado a la derecha del Padre, Y de nuevo vendrá con gloria, Para juzgar a vivos y a muertos, Y su reino no tendrá fin, Esperamos la resurrección de los muertos, Y la vida del mundo futuro. Amén. Si, Jesucristo vive, Aleluya, A la muerte ha vencido, Aleluya. Señor Jesús, por tu resurrección, Sé que estoy llamado a resucitar, Para eso es la vida, Para eso he sido creado, Te suplico, que seas tú la luz en mi camino, Y en este momento de oración, Ayuda a mis sentidos, Para que sepa recogerse en el silencio interior, Para poder aspirar, A contemplar tu gloriosa resurrección. Amén. 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 Gracias.